Bueno, gracias, muchísimas gracias querido Juan, siempre ahí atento a todo. Ahora sí, estamos en comunicación con la licenciada María Florencia Farraro, quien es psicóloga, tiene un doctorado, o está en eso, un doctorando en psicología, especialista en terapia sistémica, especialista en tabaquismo, miembro de la Asociación Argentina de Tabacología. Hola, Flor, ¿cómo estás? Buen día. Hola chicos, ¿cómo andan? Buen día. Hola, ¿qué tal arrancando el día? Bueno, perfecto, perfecto. Ahora sí, nos podemos escuchar y ver a la vez. ¿Cómo estás? María, Flor, ¿cómo te digo? Como ustedes quieran, Flor, Florencia, como les guste. Bueno, Flor, un placer realmente poder conversar con vos en esta columna que tiene la Asociación Argentina de Tabacología, y por supuesto el tema es este. Vamos a estar hablando sobre tabaquismo. Muy bien, será una de las cuestiones que más preocupan al fumador. ¿Cómo hacer para compensar esa sensación, esa ansiedad de querer fumar? Aquí la terapia cobra un papel fundamental, ¿no? Por supuesto. Vos sabés que hoy vamos a hablar un poco acerca de algo que todos conocen, pero que es muy importante, que tiene que ver con la ansiedad ligada al tabaquismo. Yo les digo que cada uno, desde su casa, el que fuma o el que está intentando dejar de fumar va a poder llevarse algunas herramientas también, porque yo les digo que muchas veces uno cree que el tabaquismo no está ligado al tema de la ansiedad y esto no ayuda a poder resolverlo. El tabaquismo, como ustedes saben, constituye el primer problema de salud pública en nuestro país y alcanza un nivel de epidemia, pues fumar cigarrillo es la primera causa de muerte evitable. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la perspectiva emocional y nos vamos a centrar sobre la ansiedad y los trastornos de ansiedad, como factores que pueden facilitar el inicio, mantenimiento del consumo de tabaco, así como dificultar su abandono y favorecer las recaídas. Como ustedes saben, el tabaco es una de las drogas adictivas legales que más fácil se obtiene y lamentablemente su consumo se ha convertido en algo cotidiano o habitual para la sociedad. Gracias a Dios ahora estamos trabajando mucho desde la asociación para dar herramientas, para lograr, como les habrán contado otros profesionales que han estado, esto de plazas libres de humo, playas libres de humo, pero bueno, sigue estando en nuestra sociedad. Aunque es cierto que muchos fumadores conocen determinados efectos negativos que el tabaco puede tener sobre su salud física, pocos relacionan su adicción con la ansiedad y mucho menos con la aparición y mantenimiento de ciertos trastornos de ansiedad, como un estrés postraumático, la fobia social. La ansiedad, como ustedes saben, es una respuesta fisiológica normal del organismo, es una emoción que nos pone en alerta, nos activa a nivel cognitivo, fisiológico, conductual, ante la posibilidad de que en una determinada situación obtengamos un resultado negativo o no deseado. La valoración cognitiva de dicha situación como una amenaza dispara una serie de anticipaciones subjetivas, respuestas fisiológicas y conductuales que interactúan entre sí y llevan al individuo a un estado de inquietud que no cesa mientras siga procesando la información amenazante. A ver, yo siempre les explico que en la antigüedad, un poco para que la gente que está escuchando sepa, la ansiedad era la respuesta que se activaba frente al peligro. Como ustedes saben, antes, ante la caza, la pesca, el hombre tenía que activarse frente a eso y cuál era esa respuesta que se activaba, la ansiedad para poder sobrevivir a la situación. Se activa el sistema nervioso, el simpático, y de esa manera podemos huir frente a una situación de un animal que ataque o lo que sea. En este caso, esta ansiedad se activa generando inquietud y procesa situaciones amenazantes. Este estado emocional de ansiedad se caracteriza generalmente por una experiencia subjetiva que es negativa o desagradable, la autopercepción e intensidad, y esa experiencia subjetiva que es negativa y desagradable, que genera la activación fisiológica y la sensación de control tiende a estar amenazada. Si el individuo se encuentra en una situación estresante o procesa la información de una manera sesgada, normalmente surgirá el estado de ansiedad, que suele poner a disposición una situación que el individuo va a tener que enfrentar. Como ustedes saben, aunque la ansiedad es una respuesta emocional cotidiana y nos ayuda a adaptarnos mejor, como yo les decía, como en la prehistoria, para poder escapar de una situación de peligro, al ponernos en alerta, muchas personas sufren excesivos niveles de síntomas que les pueden producir malestar clínicamente significativos, alteraciones o desórdenes como, por ejemplo, el tema de fumar, desarreglos con la comida, abuso de tranquilizantes, que hoy se ve muchísimo el tema del abuso del clorazepam para poder dormir. Entonces, ¿qué pasa? Al final esos estados de ansiedad intensos y crónicos pueden asociarse a enfermedades de salud física y mental. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer con esto? Estos trastornos de ansiedad nos pueden llevar a padecer el tema del consumo del tabaco y está relacionado con el consumo del tabaco. Parece razonable pensar que las leyes restrictivas tendrán a favorecer el abandono del consumo del tabaco, pero conseguirán mejores resultados las personas menos estresadas, que valoran la situación de dejar de fumar como menos amenazante. ¿Qué significa esto? Las personas que están más estresadas les va a costar mucho más dejar de fumar que la persona que puede estar relajada o puede estar tranquila. Bueno, ¿qué tema es hoy en Argentina, no? ¿Qué difícil que es? Es un doble problema los que tienen para dejar de fumar y el estrés. Se vuelve un combo complicadísimo. Nosotros somos una sociedad ansiosa. Yo siempre les digo que la sociedad argentina es una sociedad muy ansiosa donde siempre estamos anticipando lo que va a pasar. ¿Y esto qué genera? Genera que todo el tiempo estemos en un sistema de alerta y ese sistema de alerta genera que estemos anticipando lo que va a venir. Por lo tanto, terminamos generando una reacción de estrés, como ustedes conocen. Sobre todo, yo soy de Santa Fe, ustedes están en Buenos Aires, yo por ahí les... Yo conozco, viajo bastante. Es mucha la tensión por ahí en las distancias, en poder llegar a los lugares a tiempo, que por ahí tal vez el lugar es más chico, es más simple, y eso, bueno, baja un poco el nivel de ansiedad que se genera por estar en un lugar determinado que por ahí tenés que estar dos horas antes para poder llegar. No sé cómo lo ven ustedes. No, 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 sí, perfecto, perfecto. La sociedad en Buenos Aires es totalmente distinta a lo que tiene que ver con otro tipo de ciudades, más allá de que, bueno, Santa Fe, Rosario, Mendoza, bueno, todo tipo de capital tiene esa cuestión, ¿no? Pero la cuestión social influye mucho y, a ver, Flor, a ver, en el tratamiento psicológico, ¿se puede ayudar, obviamente, esto principalmente en el tratamiento con su médico, con su medicación correspondiente, y ustedes tienen que ejercer una parte fundamental aquí en lo que tiene que ver con el control de la ansiedad, ¿no? Por supuesto. Hay tips para dejar de fumar. Yo siempre les digo que, a ver, que uno primero tiene que conocer qué es la ansiedad. Yo siempre les planteo primero que conozcan qué es la ansiedad. A ver, chicos, si están del otro lado, escuchando. La ansiedad tiene que ver con la inquietud, con sensación de nerviosismo, con sensación de peligro, con agitación, con aumento del ritmo cardíaco, con una respiración acelerada, con sudoración, con temblor. Todos estos síntomas físicos, si ustedes me están escuchando del otro lado, son los que generan el aumento de ansiedad. ¿Qué pasa frente a ese aumento de ansiedad? ¿Cómo uno tiene que trabajarlo si uno está queriendo dejar de fumar en este caso? ¿Cómo mantener la abstinencia? Es importante utilizar diferentes técnicas, como por ejemplo, la relajación muscular progresiva, que seguramente la han escuchado nombrar. O sea, trabajar mucho el tema de la relajación ayuda muchísimo. Actividades placenteras que sean incompatibles con el tema de fumar. Siempre tenemos que buscar algo que sea de mayor placer que el cigarrillo para poder salir de ese estado. Si a mí me gusta mucho un deporte determinado, tratar de hacer ese deporte en lugar de fumar. Al que le gusta pintar, pintar. Y al que le gusta hacer otra cosa, hacer lo que le gusta para poder salir de ese momento. A ver, Flor, perdóname que te corté, ¿no? Porque el fumador está muy relacionado con el cafecito, con el mate. O sea, tratar también de salir de esas situaciones, ¿no? Por más que nos duela tener la costumbre de tomar un cafecito. Bueno, evitarlo también, ¿no? Totalmente. Tratar de evitar el consumo de bebidas estimulantes. Todo lo que tiene que ver con bebidas estimulantes, cuando una persona está queriendo dejar de fumar, activa el sistema nervioso, como yo les explicaba, central. Y eso genera una necesidad de volver a repetir la conducta. Por lo tanto, cuando estamos ayudando a dejar de fumar, tratamos de que todo el tema del consumo de bebidas estimulantes se saque. Lo mismo, otra cosa interesante también, por ahí, para tener en cuenta, Jorge, la terapia grupal. Yo les digo que muchas veces el estar acompañado por otros ayuda muchísimo a poder controlar las recaídas. Bien, claro. Sentirse acompañado como que al otro le pasa lo mismo, ¿no? Y poder estimularse mutuamente. Absolutamente. Sí, decime, Flor. La autooxervación o el registro también. Yo siempre les digo que también uno, para controlar la conducta, trabajamos mucho con el registro conductual de la persona que fuma. Porque hacer consciente lo inconsciente lleva a que uno pueda hacerse cargo de la situación y poder modificarla. Si yo no soy consciente de lo que me pasa, no puedo modificar la conducta. Entonces, trabajamos mucho con esto de la autooxervación del paciente y el registro. Que la persona que quiere dejar de fumar, registre esa conducta, vea qué es lo que va a hacer para dejar de fumar, cuántos cigarrillos fuma por día, qué situaciones activan la necesidad de dejar de fumarse ese cigarrillo, qué hace para no fumárselo. Vos sabés, Flor, que en algún momento intenté, no por esta causa, ¿no? Pero si no por estrés, ansiedad, en lo cual, por supuesto, lo admito, soy parte de esta cuestión. ¿Ejercicios de respiración, de meditación? Digo, esto también es muy bueno para llamar un poco a bajar un cambio, dicho vulgarmente, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y tendríamos que tratar de practicarlo como lo hace la cultura oriental, que en la cultura oriental esto es una práctica que se hace todos los días de mañana. Yo le digo, antes de arrancar el día, ellos hacen ejercicios de relajación y esto ayuda muchísimo a bajar los niveles de ansiedad. Yo le digo, cuanto uno más se conoce y más puede trabajarlo, más logra la calma y eso ayuda a que nos podamos reinsertar a las sociedades de otro lugar. Yo creo que esto de la ansiedad, Jorge, es importante no solo en el tabaquismo para poder dejar de fumar y que es una de las causas más importantes por las cuales la gente no puede dejar de fumar, sino que también es importante a nivel general. Para el que nos esté escuchando, cualquier persona que tenga un nivel alto de ansiedad puede generar inclusive cualquier otra patología. Fijate que siempre después de un estrés muy alto aparecen patologías. Yo le digo que muchas enfermedades serían evitables si pudiéramos controlar la ansiedad. Sí, ese es el punto para absolutamente todo. Y en este caso, para los fumadores, mucho más todavía, ¿no? Porque he escuchado muchos testimonios de conocidos que dicen, está bien, pero ¿cómo reemplazo esa orden que me da el cerebro de querer agarrar un cigarrillo, de si estoy tomando mate, como yo te decía un ratito, estoy en una charla de amigos? Hay cosas que hay que, en economía se dice costo de oportunidad, resignar algunas cosas en provecho de otras. Y es parte de la voluntad también del que quiere dejar de fumar, ¿no? Totalmente, y a ver, y hay una cuestión acá interesante también, por ahí para verla en otro momento, porque es interesante el tema de la dependencia. Hay una dependencia emocional muy fuerte, más en las mujeres que en los hombres, y esa dependencia puede generar no solamente la dependencia a la nicotina, que es una sustancia psicoactiva con alto poder adictivo, sino también la dependencia emocional que genera que tal vez estoy triste, me fumo un cigarrillo. Estoy ansioso, me fumo un cigarrillo. Entonces, ilusoriamente les digo yo, porque es una ilusión, porque en realidad no es que es real esto, yo pongo en el cigarrillo una sensación de malestar que siento, que en realidad el cigarrillo no la resuelve. Y ese malestar emocional, ¿qué termina generando? Se asocia con mayores niveles de dependencia psicológica. Cuanto más malestar yo tenga, como yo les decía hoy, trastorno de ansiedad generalizado, trastorno de ataque de pánico, trastorno del estado de ánimo, todo esto se relaciona con un malestar emocional mayor y genera mayor nivel de dependencia psicológica al tabaquismo. Ahora, Flor, ¿cuál es la experiencia que tuviste en tratar fumadores o gente que quiere dejar de fumar? Yo sé que cada paciente es un mundo, eso está clarísimo, pero en líneas generales toda esta terapia interdisciplinaria, médico, medicación, psicólogo, ¿ayuda mucho? Por supuesto, yo les digo que cada vez está comprobado más la eficacia de trabajar con equipos interdisciplinarios, donde se trabaja conjuntamente tanto la parte médica con la parte psicológica, con la parte psiquiátrica, si es necesario, con alguna medicación también para acompañar en la ayuda de bajar si hay una ansiedad generalizada. El trabajo en equipo siempre tiene mejores resultados. La idea es por ahí, Jorge, que la gente entienda que la oportunidad es hoy. Muchas veces la gente espera a largo plazo resolver las cosas y yo le digo, la oportunidad es hoy. Tu respuesta para poder salir del problema en el que estás es hoy. Y uno tiene que proponerse salir hoy. Yo les digo siempre, tenemos que trabajar mucho también en el optimismo aprendido, que es lo que ayuda a que uno pueda pararse desde otro lugar. ¿Cómo es eso del optimismo aprendido? Que todas las personas pueden aprender a ser optimistas y aprender a trabajar los pensamientos positivos. En este caso, de no fumar. En el caso de tener otro tipo de patología, tratar de pensar en esto, de cambiar los pensamientos negativos, anticipatorios, por pensamientos positivos que nos ayuden a pararnos desde otro lugar y nos generen otra realidad. Yo les digo siempre, cada uno de nosotros es artífice de su destino y nosotros tenemos el control de alguna manera de nuestra vida en el sentido de poder modificar acciones y de poder modificar pensamientos para sentirnos mejor. Totalmente, totalmente. Me encanta el mensaje y bueno, por lo menos saber que si del otro lado hay alguien que se sintió identificado, calculo yo que todos los fumadores, porque son los menos los que dicen, a mí me gusta fumar. Que te guste es una cosa, pero que no sepa que le hace mal es otra cosa. Yo creo que todo fumador tiene la intención de dejar de fumar en algún momento, pero no sabe cómo y cree que no va a poder. Yo creo que el principal problema es ese, la creencia. Vos lo acabas de decir. La creencia irracional de creer que uno no va a poder hacer algo determinado es lo que te autolimita y no te permite crecer, ya sea en el sentido de poder dejar de fumar o en cualquier otra área de la vida de la persona. Claro, claro, claro. A ver, tanto como para empezar y terminar una carrera y decir, bueno, esta carrera no la voy a vender. Pero acá, en una adicción, con un componente tan fuerte, arraigado a la persona, en absolutamente todas sus emociones, felicidad, amargura, tristeza, rabia, ira, todo te lleva a ver el ciego ni yo, se complica un poco más. Por eso el esfuerzo también tiene que partir del paciente, ¿no? Por supuesto, y entender que los niveles de ansiedad juegan un papel importante, no solo en el inicio, sino también en el mantenimiento de conductas de consumo de diferentes sustancias. Cuando uno quiere dejar de fumar, tiene que seguir manteniendo el control de la ansiedad, chicos. Ahí está. María Flor, muchísimas gracias. Te fui cambiando. Flor, María, bueno, en fin, fui alternando. Muchísimas gracias por este contacto, me encantó la nota. Gracias a ustedes. Un placer y gracias por la invitación. Muchas gracias. Por favor, un cariño muy grande. Cariño. Bueno, linda charla, ¿eh? Muy completa. He estado con la licenciada María Florencia Ferraro, psicóloga especialista en cesación tabáquica. Muy, muy interesante. Por supuesto, miembro de ASAT, Asociación Argentina de Tabacología.